La ruta deseo, Javier, es victoria ante el penúltimo clasificado. Sí, claro, por supuesto. Deseo de victoria siempre contra el último, el penúltimo o el segundo. Realmente necesitamos ganar, venimos de un tropiezo, un tropiezo importante, que nos hace pensar, que nos hizo desaprovechar una oportunidad tremenda para distanciarnos del segundo y del sexto clasificado y hemos apretado mucho más las cosas. Sabemos que lo normal es que esté todo muy apretado, pero vamos a intentar no desaprovechar más oportunidades y esta semana en casa, por supuesto, y ganar siempre, no se nos puede escapar. Tenemos que tener todo el respeto del mundo a Tomelloso. Sabemos que nos puso las cosas muy difíciles en el primer partido de Liga, que tienen cosas muy peligrosas y muy interesantes. La realidad es que no están haciendo una gran temporada en cuanto a resultados, pero es un equipo que tiene peligro, que no puede hacer mucho daño y que tenemos que tener mucho respeto. ¿Cómo está, por ejemplo, Ross? ¿Cómo tienes de bajas también? Además si Kalin también falta, no sé si alguna más. Sí, bueno, tenemos las bajas de Ross y de Kalin. Vamos a ver cómo podemos suplir porque son dos jugadores que han tenido bastante minutaje, que han sido importantes cuando han estado disponibles y, bueno, tenemos alternativas. Al final tenemos una plantilla bastante compensada con los refuerzos de ahora más todavía, porque son perfiles diferentes a los que teníamos y, bueno, pues no tengo ninguna duda que el que participe lo hará genial porque la competencia es tremenda. ¿Y sabe algo de lo que tiene Ross? Sí, Ross tiene una rotura muscular que, bueno, lo que tendrá fuera, no sabemos si tres o cuatro semanas. Bueno, vuelvo a decir, siempre es una noticia negativa perder a un jugador, a cualquiera. Es un jugador que estaba siendo bastante importante para nosotros, pero para eso tenemos una plantilla como la que tenemos, para que no se note y, bueno, estamos tranquilos. Por lo tanto, a que se recupere y esté en buenas condiciones y cuando vuelva no sea para recaer ni para tener dudas. ¿Esa baja puede condicionar un poco el esquema? Porque estabas jugando con Ventu, Ross y Alex Jimenez, ¿puedes volver, a lo mejor, a dos centrales? Bueno, sí, una alternativa es volver perfectamente a línea de cuatro, otra alternativa es seguir jugando con línea de tres, que ya lo hemos hecho, incluso sin estar Ross, también jugamos con línea de tres en Torrijos, puede hacerlo ahí Nacho, puede hacerlo San Juan, puede hacerlo Durán, bueno, no es un problema, el cambio de sistema, si aparece, el cambio de sistema no va a ser porque falta un jugador, va a ser porque creamos que es lo más oportuno. Hoy estamos en la tercera división más igualada del concurso de toda España, ¿puede cualquier equipo ser campeón? Los que están creando por arriba. Bueno, puede ser campeón cualquiera, estamos en tres puntos, creo que, si no me equivoco, del primer al quinto y, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es no benditirnos, somos los primeros con un punto de diferencia sobre el segundo, es una distancia mínima, pero, bueno, lo he dicho muchas veces, creemos mucho en nuestro potencial y lo que podemos hacer, en lo que planteamos, en el grupo que hay, en todas las alternativas que tenemos, más si cabe ahora para las incorporaciones y, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es pelear por ser nosotros los primeros y, bueno, y no bajar el pistón porque está claro que en esta Liga que gana tres partidos seguidos, o se escapa o se engancha a la zona de play-off si estuviera un poco más abajo y el que pierde uno o dos partidos, o sea, automáticamente toda la gente que tenía la pierde y vienen las dudas en cualquier equipo. Hay tantos equipos con aspiraciones que dos partidos seguidos perdidos son, bueno, son un problema gordo y que quitan mucha confianza, nosotros vamos a intentar que eso no nos pase y que los tropiezos sean mínimos y, bueno, y de una semana no mucho. Vais a iniciar con Tomelloso, la vuelta ya de la competición, los partidos de vuelta, ¿qué nota le pone al manchego de la primera vuelta? Bueno, pues yo le pongo al manchego un sobresaliente. O sea, creo que hemos hecho una temporada con una primera vuelta muy buena, muy buena. Creo que todos habríamos firmado esta situación. Las sensaciones del equipo son tremendamente buenas. Sea reforzar el equipo, el club ha hecho un esfuerzo y sea reforzar el equipo en perfiles de jugadores que necesitábamos y que son totalmente diferentes a lo que había y creo que el trabajo que ha hecho el grupo que ha estado hasta diciembre ha sido tremendo. Ahora las incorporaciones van a complementar y van a sumar, pero el trabajo que ha hecho el grupo ha sido tremendo y para mí es de un sobresaliente. Que podría ser mejor, por supuesto, pero para eso estar matriculado no, ¿no? Que podríamos haber estado escapados y hemos tenido nuestras posibilidades, pero también es verdad que sin el trabajo previo nunca habríamos tenido esas posibilidades de escaparnos en un momento determinado. A seguir en esta línea y a pelear por ese primer puesto que va a estar muy rendido, como hemos dicho. ¿Y al míster Javi Sánchez qué nota le pone en la primera vuelta? Pues yo estoy contento con el trabajo que estamos haciendo, pero lógicamente nosotros hacemos autocrítica cada semana, cada entrenamiento y hay muchas cosas pues las que hemos cerrado en decisiones, en planteamientos, pero para eso está el ir aprendiendo y el ir cogiendo experiencias que te hacen tomar decisiones a veces diferentes y a lo mejor el día que tengo una decisión diferente por lo que pasó el domingo anterior vuelvo a pensar que la otra vez había estado más aceptado. Pero bueno, esto es cerrar, para eso estamos aquí para tomar decisiones. Y lo decía antes San Juan, la papeleta la tiene el entrenador, con tomar las decisiones de cómo jugamos, de quién juega, de qué planteamiento hacemos y siempre con la mejor intención. Yo creo que nunca hay, no hay nadie en un club que viva más necesitado de los resultados que el entrenador. Por lo tanto yo necesito ganar y siempre voy a hacer todo para que el equipo gane. El otro día ya pudiste, ya pudieron jugar Edi, Edmison, etc. ¿Cómo los viste? ¿Podrían ser titulares? Sí, como he dicho antes, son alternativas diferentes a las que teníamos. Están bien, están entrenando a muy buen nivel. El otro día pudimos ver poco porque la situación del partido era muy difícil, no era para grandes cosas, pero es verdad que el trabajo que hicieron fue bueno, un derroche tremendo como el resto del equipo. Edi nos aportó mucho en punta, sobre todo en situaciones de área. Bueno, son alternativas que tenemos para este sábado, que lógicamente tienen posibilidad de jugar. Eso más la suma, ya lo dije la semana pasada, de los jugadores que se han ido recuperando, como Pascu, como Iván, pues gente que está en un nivel muy bueno como el club, como Gonzalo. Tengo muchas alternativas para tomar decisiones y si tomo decisiones que no están saliendo bien, pues tener en ese banquillo gente que pueda dar la vuelta a la situación como se intentó el sábado pasado o el domingo pasado. ¿Y dónde está Robles, que te ha ido? ¿De portero vas a contar? ¿Con quién cuentas? Bueno, en principio vendrá Mario, el portero de filial que está entrenando con nosotros. Está haciendo el chaval unos entrenamientos fenomenales y me ha encantado con él. Y para eso está el filial, para que los chicos que tengan que subir, que entrenen con nosotros, que mejoren lo máximo posible, que cojan experiencia al lado de jugadores que en teoría tienen más nivel y, bueno, estoy seguro que va a salir el también beneficiado. ¿Cómo es consciente del sexo ondeando el mercado para un portero? ¿Cómo está esa situación? Bueno, el tema de la portería está avanzado, está bastante avanzado. Bueno, vamos a ver si los próximos días la dirección deportiva nos da una sorpresa. Cerramos la portería y, bueno, el equipo pues está más completo y estamos más tranquilos porque al final siempre parece que no, pero la portería a día de hoy nunca ha pasado nada. Mena no ha tenido nunca ningún problema. Hemos estado súper tranquilos con la alternativa de Robles y con esa competencia tan buena que no tengo ninguna duda que el nivel que nos ha dado Mena ha sido en gran parte por tener a Robles ahí trabajando con él y apretando y eso hace que el portero nunca se relaje y esté a su máximo nivel. Lo que queremos ahora con la incorporación que llegue, pues que si Mena se relaja, automáticamente el portero le adelante y le gane la posición y si no es así, pues que ese portero le esté apretando constantemente para que Mena siga el nivel que está. Mena está dando un nivel tremendo y lo que queremos es que no pierda para nada esa tensión y ese rendimiento que tiene. ¿Habrá más novedades hasta final de enero? Bueno, sinceramente no lo sé. Sí estamos viendo alternativas, tenemos fichas libres. Bueno, vamos a ver qué opciones hay pero tampoco vamos a firmar por firmar, no creo que sea bueno. Yo creo que tenemos un grupo bueno, bastante versátil, bueno, los jugadores creo mucha polivalencia y yo como entrenador en cuanto a alternativas estoy muy contento con lo que hay. Que aparece algo interesante, para eso está Matías que está opinando el mercado y buscando las opciones buenas que realmente sean como estas incorporaciones que hemos tenido, que nos han dado algo diferente y estamos encantados. El estado de Césped bien, ¿no? Por lo que decían, que está bien, ¿no? Los desplazamientos que ha condicionado mucho, en casa parece que sí que está mejor, al menos aparente. El Césped está bien, estamos pendientes de que mañana viernes el ayuntamiento le pase el rulo y lo corte, como hace todos los viernes previos al partido y no tenemos ninguna duda que va a estar bien. Hemos tenido suerte en el aspecto de que no hemos tenido que jugar ninguna jornada en la que estuviera diluviando, no pasa nada, porque en ese tipo de partidos con machaca del campo ya es difícil que se recupere, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. El ayuntamiento lo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo pisándolo muy, muy poco y el Césped ahora mismo está bien, queremos que continúe así.